Y para Leticia Zamorano, bueno, ha llegado el momento, Leticia por favor, María Isabel. Le vamos a pedir a los bailarines que se pongan de pie y que avancen hacia el lugar que corresponde. En caso de empate, revisemos. Vamos a ver, junto a Pia. Sería Demis. Mira la Pia que ha cambiado, mira que cambiada está la Pia. Hola Pia. Hola, Rafa, ¿cómo estás? ¿Cuál es el número? Igual que la Pia. No, no, 700-0307 y de regiones 700-0307. Bueno, en caso, ¿tú dónde te vistes? ¿En Éfesis? Éfesis. Éfesis. Mira, ¿eh? Gracias. Nuestros bailarines se visten en Éfesis. ¿Dónde, Jaime? En Éfesis. Y yo me visto en mi casa. Y me desvisto en mi pieza. O en el camarín. Porque ya nadie me desviste. Bueno, en caso de empate, María Isabel está en competencia. Tiene que ser Demis. Demis Reyes. 3.410 votos. Y les quiero contar que hoy día, viernes 14, a las 9 de la noche, los invito al gimnasio municipal de Curacabí. Hoy, donde se va a realizar un show artístico en beneficio del hogar Codani, que atiende a lactantes en situación de riesgo social. En este evento van a participar algunos de los cantantes y algunos de los bailarines de rojo. Y ya lo saben, si usted quiere ayudar a los niños del hogar, Codani asista hoy al gimnasio municipal de Curacabí. A las 9 de la noche. Ahí van a estar algunos de los cantantes y algunos de los bailarines de rojo. Fama contra fama. Bueno, vamos a comenzar con las votaciones. Comenzamos por Don Claudio. Opción 12. Queremos saber tu voto. ¿Por qué, Don Claudio? Yo sé que la dicha igual tiene estudio y toda la onda y yo sé que ella puede dar más y confío en ella que en el escenario lo demuestre. Por eso es mi voto. ¿Por qué puede dar más? Tú estás haciendo una apuesta. Sí. Igual la Leticia es súper buena y no la desmerezco, pero confío en la dicha. Gracias, Claudio. Primero voto para María Isabel Zobarzo. Valeria, tu opción es la número 7. Valeria Cox. Valeria Cox. Venías dudando, Valeria. No, yo creo que horrible esta decisión. ¿Te equivocaste? No, no, o sea, horrible. O sea, no sé, es que fue dificilísimo. No, que no sé, todavía estoy convencida por un milímetro de por qué votar por la dicha y no por la Leticia. O sea, muy parejas. Sí, sobre todo por la presentación que hoy día hizo la Leticia, que estuvo increíble. O sea, yo tengo siempre en mente que una cosa es bailar en la sala en SAI y otra cosa es hacerlo aquí. Y para mí eso es muy primordial. Y yo creo que la dicha, yo creo que tiene mucho más potencia de lo que ha mostrado aquí. Y por esa razón tal vez no debería haber votado por ella. Pero esto fue como una excepción porque yo sé que ella tiene mucho estudio en esto y en realidad confío en que en el futuro vaya a ser una bomba aquí bailando. Porque hoy día lo fue la Leticia. Pero bueno, aquí yo como que tuve que tomar muchas cosas. ¿Tú hablaste trayectoria? Eh, sí. ¿En el plató central? ¿En el estudio? Aquí, sí. ¿No en los ensayos? No. ¿O tú hablaste ensayos? No, ensayos no. Para mí es importante aquí. Es otra cosa. Diferente al ensayos. Muy bien. Don Juan Luis Urbina tiene la opción 9. Juan Luis Urbina. Juan Luis Urbina. ¿Por qué? Porque la dicha tiene el idealismo quizá un poco mejor, no sé. ¿Qué le dijiste a Leticia? Algo personal. ¿Por qué votaste por María Isabel? Porque ella... Porque espero que ella rinda más de lo que ha rendido hasta ahora. Hay tres votos para María Isabel. No hay votos todavía para Leticia. Paola Moreno tiene la opción 5. Y le vamos a pedir que bote. Paola Moreno. Paola Moreno. Gracias por ver el video. ¿Por qué, Paola? ¿Paola? Necesitamos saber por qué. ¿Por qué, Paola? Su voto es para Leticia. El de Paola Moreno. Don Jorge Peso. Usted tiene la opción cuatro. Te vamos a pedir que votes. Queremos saber por qué, Jorge. Bueno, está claro que las dos son demasiado buenas. Hoy día, la Leti me demostró que... Lo hizo fantástico en el escenario, por eso. Por eso. Pero las dos, chalator, son como ídolas. Ídolas. Sí, muy buenas, muy buenas. Muchas gracias, Jorge. Ya votó don Juan Luis, ya votó don Jorge Peso. Le vamos a pedir a... Devis Reyes. Devis Reyes, opción dos. Que vote, por favor. ¿Por qué? Yo aprecio lo que hace la Leticia. Aprecio lo que hace la Ischa. Pero la actuación de hoy día me llenó mucho más la Leticia. Y desde un principio que empezó la competencia, la Leticia ha ido creciendo. Y la Ischa siempre se ha mantenido. Y hoy día explotó todo. Yo a la Ischa la felicito por lo que hizo hoy día. Pero no debió de haber sido hoy día, debió de haber sido siempre, desde que comenzó. Por eso le doy mi voto a la Ischa, a la Leticia. Porque siempre fue avanzando hasta hoy día. Y yo sé que puede dar mucho más. Trayectoria. Trayectoria. Así conocemos de los criterios de cada uno de los bailarines. A la hora de evaluar a Leticia Zamorano y María Isabel Sobarzo. Vamos con el voto de don Jason Heredia. Jason Heredia. Opción 6. Jason. ¿Por qué? Porque creo que la Leticia ha ido hacia arriba. Se ha ido superando. Siente merecer a la Ischa, por supuesto, que una gran bailarina lleva muchos años en la danza. Pero creo que llegó a un nivel y no ha salido de ese nivel. Y sin embargo la Leticia ha ido hacia arriba. Por eso voté buena Leticia. La misma votación de Demis. Lo tenía claro... Lo tenía claro de cuando empezaron a bailar las dos. Le vamos a pedir a Paulina. A Paulina López. Paulina, ¿por qué? Porque he visto a la Leticia y ha progresado mucho. La he visto cada vez que se presenta acá y cada vez lo hace mejor. Y la Ischa lo hizo super bien hoy día, pero me encantó lo que hizo hoy día la Leticia. ¿Tú votaste por lo del día de hoy? No, por eso dije que le he visto a Leticia... ¿Trayectoria? Una mezcla de ambas cosas. Y aparte hoy día explotó todo. Me encantó. Siempre dice Edgardo, se los insiste Jaime, la malla. ¿Por qué tiene que explotar el talento el día decisivo, el día que están al borde a abandonar el programa? Esto que sirva de elección para todos. Todos los días son las grandes finales. Todos los días es una final. Don Raúl, usted tiene la opción 11. Raúl Peralta. ¿Por qué? Bueno, obviamente todos saben que las dos son buenas hoy día, lo demostraron, pero a mí la Hecha es mejor. Eso. Muy bien. Entonces tenemos una semana más en el programa a la bailarina Leticia Zamorano. Leticia Zamorano. ¿Contenta, Leticia? Sí, súper contenta. ¿Sí? ¿Pensaste que iba a apoyar Jason, Jorge, Demis, Paulina y Paola? No. ¿No? ¿Tú pensaste que hoy día te despedías del programa? Estaba súper confiada, no quería pensar quién se iba antes de demostrar todo lo que yo, a mí me apasiona mucho la danza, entonces quería demostrarlo. Y aunque, aunque lo mejor, llevo un año recién estudiando en la universidad. No se aprende, quiero decir que la danza es una disciplina muy difícil y no se aprende en un año, ni en cinco, ni en una vida. Y estoy feliz, estoy feliz porque creo que crezco cada día y estoy muy agradecida de mucha gente que me ha apoyado. En especial a la Rosita, que creo que es una gran bailarina, al jurado, que sus críticas me han ayudado mucho. Y al Jorge Carreño también, que es un maestro de la danza y es muy importante para mí. Y don Ángel me imagino que está muy contento, ¿no? Súper feliz, Rafita, a pesar de que le sacaron una colita a la canción. Siempre hay que sacar una colita, don Ángel. Siempre hay que dejar una colita. Una colita le dejaron en reserva, pero ella lo hizo bonito lo que le faltaba. La felicito y estoy feliz. Y le doy gracias a todos los vecinos que me están acompañando y a todos los que la han apoyado por el teléfono. Muchas gracias. Estoy última, pero igual. Por el momento. Le quiero decir a mi papá que muchas gracias, que lo quiero mucho. A mi hermana Cristina que está ahí, mi hermano Felipe, mi amiga Gaby, mi pololo también. Y les quiero decir gracias y le quiero decir a la hija que no esté triste. Que yo confío en ella. Ella tiene muchas capacidades en la danza y lleva mucho tiempo. Y ella puede muchísimo más. Que es una persona muy talentosa y que la quiero mucho. Eso es todo. Tú sigues una semana en el programa. No así, por decisión de sus propios compañeros, María Isabel Sobarzo. Me imagino que en la casa están tristes, Pipo. Sí, qué impresión le deja esto, Angélica. No, que esté tranquila y que esté una página más en su diario de vida. Eso. Ella es una bailarina profesional. Obvio. Y este, un paso mal. Una experiencia nueva, bonita. Tiene que sacarle provecho. Una buena experiencia, pero no es la última, ¿no? Eso es importante saberlo. ¿Vienen muchas o no? No, claro que no. Pues sí, está empezando. ¿Qué es lo que le decía usted a la María Isabel cuando era chiquitita y tenía pena? ¿Cómo usted la sacaba, la sacaba adelante? Que tenía que salir adelante y que ella siempre andaba con penita porque siempre ha sido bailarina. ¿Ya? De chiquitita. Entonces, ya lleve a nueve años bailando y cuando las cosas no resultan le daba pena. ¿Ya? Pero con el apoyo de nosotros, nosotros siempre hemos estado con ella. Siempre, pero en todos los momentos. Entonces, el mejor aplauso puede venir ahí de la casa y de todos los amigos. María Isabel, quiero que veas, por favor, cómo en tu casa te están dando un aplauso, te están apoyando, te están dando mucho ánimo. Este es un paso más en tu carrera. Te tocó, además, una rival difícil. La Leticia lo hizo muy bien también y lo ha hecho muy bien. Yo tengo mucho dolor, pero a la vez tengo felicidad por la Leticia, porque sé que es buena. Le agradezco a toda la gente que me apoyó hoy día acá. Le agradezco por embalarme. Le agradezco a los del casino, a los de maquillaje, a los que me peinaron, a los que me hacían la basta, a todas. Le agradezco a todo el mundo. Lástima que no pude seguir para que el jurado me siguiera corrigiendo. Sí, voy a volver para el repechaje, si aquí me van a tener, no me van a sacar tan luego. Yo sigo estudiando danza, he tenido la danza en mi cuerpo de que, de que nací yo creo y esto para mí no se acaba. Y si, como dije una vez, si el Señor quiere que yo me vaya, yo me voy a ir, pero no para dejar todo, sino para seguir creciendo como persona, como bailarina. Que mi mamá esté tranquila, que la amo, que mis amigos estén tranquilos, porque los quiero mucho, mucho. Mucho que no estén tristes a mis compañeros. Ya, pues, deja de llorar. Ya, pues, Demis, que está levantando el ánimo. Ella. Le agradezco y sé que lo hicieron de corazón. Y si no lo hicieron así, ya es tarde para arrepentirse. Las cosas se hacen una vez. Un millón de gracias a los bailarines que me ayudaron, a los chiquillos que siguen en competencia. Mucha suerte. Y agradecerles a los chiquillos de antiguo ya, a los que cantan y bailan, y a una persona especial que él sabe quién es. A la María José también. A todos. Muchas gracias. Oye, ¿qué le podemos decir aquí a Demis? Que está, él votó por Leticia. Está triste. Que no estoy enojada para nada. ¿Qué va? Sí tengo pena, pero no estoy enojada. Es lo normal y... Que... Que no se sienta mal. Que yo espero que él lo haya hecho de corazón. Y que no se olviden de mí porque voy a volver para el repechaje. Eso, y se va a preparar y va a estar aquí. Estoy tranquila. Y gracias, doy gracias a Dios por haberme dado esta oportunidad, nada más. Oye, la Leticia está aquí al lado. Pulga. Si vamos a seguir siendo las chicas poderosas igual. Las súper poderosas, ¿ah? Ayer, junto a la Paola. Ayer entre las tres estaban súper afligidas al final del programa porque una de las dos se iba a ir. La Paola hoy día consuela a Demis. Demis ayer consulaba a Paola. Y van a seguir siendo las chicas súper poderosas. Bueno. Yo quiero que le demos un tremendo aplauso. De mucho ánimo, de mucha energía. Ella nos ha invitado... A creer, a confiar en los sueños, a jugársela. Vino al casting, lo superó, superó algunas etapas, recibió la crítica del jurado. Quizás, como decía Rosita, tenía que mejorar más en el estudio. Excelentes ensayos. ¿Te acuerdas, Rosita, que tú lo comentabas? Y por supuesto, la Rosita que tuvo tanta emoción, que me ayudaba mucho. Me enseñó a hacer muchos lifts que no sabía. Muchas gracias porque hoy día la tuve desde la ocho y media en la mañana. Gracias a ti, Paez Sostada, dice la Rosita. Se agradece de Rosita también. Entonces les quiero contar que se despide nuestro programa. Esta joven de 20 años, proveniente de la Florida. María Isabel Soparich. Ella estudia danza, espectáculo. Su mayor experiencia artística fue en Brasil, donde ganó un encuentro de danza latinoamericana. María Isabel vive junto a sus padres y hermanos. Ella nos cautivó, básicamente con su simpatía. Y por lo mismo logró muy buena acogida entre sus compañeros y también entre el público. Curiosamente, es la más votada, es la más votada a través del teléfono. Lo que habla, que a veces, lo que dice el jurado, es distinto de lo que piensa el público, los compañeros o viceversa. No, no, no. Así es como ejemplo, que a veces Jaime dice el público y dice, no estoy de acuerdo con el público. Jaime, ¿tú quieres decir algo? A ver, la verdad es que creo que hoy se dio una situación lamentable. Y quiero ser muy honesto en eso. Creo que, desgraciadamente, dos de las mejores bailarinas que habían tuvieron que competir cuando no deberían haber estado compitiendo ellas. La verdad es que creo que había una persona que debería haber estado en eso. ¿Edigardo? Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Yo también, de acuerdo. Yo las contaba... ¿Aló? Sí, estamos pensando. Sí, yo también pienso lo mismo. Yo siempre pensé que ellas iban a estar dentro, las dos, dentro de las finalistas, del grupo de finalistas. Y me sorprende que hayan tenido que competir, lamentablemente. Pero, encuentro que, bueno, el público ha votado por la dicha. Y viene el repechaje y va a tener una segunda oportunidad y eso es muy bueno. Entonces, ¿cuál es el mensaje del público? Que no se olvide, María Isabel. Que no se olvide de la dicha y que, por último, si se hubiese ido a la Leticia, no habría tenido la oportunidad porque no tenía tanto puntaje. Entonces, por último, quedó equilibrado para ambas. Así que... ¿En una de esas? ¿Se pueden topar en la final? ¿Puedo dar ocho saludos? Sí, puede dar ocho saludos. A la familia Caroca, que si me está viendo, que no esté triste. A la tía, al tío Nano, a mis vecinos, a todos. Que todos me apoyan. Al Valero. A todos, a mi acá. Mamita, ya para de llorar. Basta, ya. Basta. Ya nada más. Ya, pues, señora Angélica, si ustedes le habían dado un aplauso cerrado ahí con todo. El público también. Desde la casa. Adelante, Pipo. No, la verdad es que la mamá no quería hablar. Así que, no sé, Jaimito, tú, el hermano, ¿se pasa algo? Eh, ella es muy buena, y lo sabe. Esto no se acaba acá, es algo que, como hizo mi mami, una hoja más en su vida de vida. Bueno, el jurado lo acaba de decir. Brother. Dime. Un beso, brother. Otro. Pásalo muy bien hoy día, acá te esperamos. Muy bien, pues, ahí estaremos y la vamos a acompañar. María Isabel, ya lo sabes, te preparas para el repechaje. Y ojalá que en este periodo de preparación trabajes lo que es el vivo y en directo, en los ensayos. Todos dicen que eres espectacular. Y esa es la pega, ahora. Y el repechaje te espera, ¿ya? Muchas gracias por todo. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Esto es simbólico, María Isabel. A pararse. Mientras tanto, les quiero pedir que traigamos toda la mesa de cantantes y bailarines de la primera generación, porque vamos a realizar el sorteo para ver qué día se tiene que presentar cada uno de los bailarines o de los cantantes de la primera generación del programa. Porque, reiteramos, Jaime, que ellos comienzan a competir desde el próximo lunes por el símbolo rojo. El símbolo rojo a partir del próximo lunes. Que tiene un premio espectacular, Jaime. ¿Usted lo puede comentar? Bueno.